¿Qué tal amigos del YouTube? De Facebook, de mi página web, donde vean este video Hola, y suscribanse Bueno, esta es la parte 4 de mi video tutorial de cómo armar el cubo de Rubik En la parte 1, les enseñé a hacer la cruz En la parte 2, les enseñé a colocar las esquinas En la parte 3, les enseñé a colocar las aristas del segundo piso Y ahora, les voy a enseñar a cómo hacer la cruz, pero del techo En mi caso, si yo he hecho el piso, donde vean que es blanco Generalmente, el opuesto va a ser el amarillo O sea, voy a hacer cruz amarilla en el techo Si hubiese empezado con el naranja, en el caso de mi cubo, el opuesto es color rojo Y voy a hacer cruz roja en el techo Si hubiese empezado como base con la cruz azul, mi techo va a ser verde Así que voy a hacer cruz verde Pero bueno, como en este tutorial, he empezado con la cruz blanca He hecho el primer piso blanco Entonces mi techo va a ser amarillo Entonces la cruz que voy a hacer acá, va a ser de color amarillo Han quedado con cruz O sea que debe quedar este resultado No importa si quedan dos esquinas O en caso de suerte, las cuatro esquinas ya colocadas No importa El objetivo de esta parte es hacer la cruz del techo Obviamente sin disarmar lo demás que ya estaba Una vez acapado el primer y segundo nivel Generalmente arriba nos puede tocar cuatro cosas Como ven acá, una línea Ok Nos puede tocar Una L Si te cuento, esta L está invertida La L normal sería así No vamos a hacer una L Pero es una L Al revés Así Una L O en el caso de muy mala suerte Solamente un puntito Ojo, deben solamente observar la parte amarilla O sea, los demás colores no importan O sea, de la cruz amarilla Esta cruz ¿Qué hay? En este caso, ¿qué hay de amarillo hecho? Solamente un puntito ¿Verdad? Recuerden Una línea Una L O un puntito Y bueno, en el caso de muy buena suerte La cruz ya hecha Que sería el caso cuatro Y en este caso ya no harían nada Si no pasarían al paso cinco Ok En el caso de la línea Aquí vamos a aplicar Ya los módulos Las partes de cubo Que les mostré en el primer video ¿Cómo se mueven? ¿Cuál son las partes móviles de cubo? La parte frontal Izquierda Derecha Techo Piso Y la parte de atrás Aquí voy a hacer un poco más Este ¿Cuál sería la palabra correcta? Sería Voy a hacer un poco más teórico Ok Frontal va a ser F de front El techo Va a ser U de up Todo en inglés Izquierda Front derecha Va a ser R de white En inglés La derecha Izquierda va a ser L de left Atrás va a ser B grande de back Ok Y abajo va a ser D de down El piso Ok También los lados Tienen sus sentidos Horario y antihorario La parte frontal Que es la parte del frente La que tú miras Por eso es frontal Por ejemplo Si digo F Frontal F Horario Perdón Va a ser así Porque va en el sentido De las manecillas del reloj Creo que lo va así ¿Verdad? Y si digo F antihorario Va a ser al revés Por el otro lado Ok Se digo R antihorario R O sea de white Que viene a ser Ese lado de acá Se digo R horario ¿Cómo sería? Así viene Así ¿Y por qué así? Pues si ustedes lo Voltean para su lado Van a decir Que si siguen viendo así Va a ser en forma horaria Ok R Y R Antehorario Va a ser así De revés ¿No? L Que viene a ser Izquierda Horario ¿No? No sería así Sería así No sería así Y L Antehorario Sería así ¿Ok? Igual con lo más Con el techo U Horario Va a ser así ¿Verdad? Así Y U Y U Antehorario Va a ser así ¿Ok? Perfecto Entonces ¿Cuáles son los pasos Para hacer La cruz Como tienen la línea? ¿Cuál le van a hacer? Tienen que ver La línea O sea Acuérdense que El piso Como es piso Va a ir siempre abajo Acuérdense El piso siempre abajo Entonces La parte amarilla El punto amarillo Va a estar siempre arriba O así deben mirarlo Para poder hacerlo Para que funcionen Los pasos Que van a hacer Entonces La línea Deben mirarla En forma Como se ve En el mar Horizontal De horizonte ¿Ok? En forma horizontal De envergación ¿Ya? Porque si lo ven En forma vertical No va a salir El paso O algoritmo ¿Ok? Los pasos son F R U ¿Ya? Cuando digo F R U Los tres van a ser En forma horaria Cuando digo F prima Va a ser F antihorario ¿Ok? Entonces empecemos Los pasos Son F R U ¿Ya? Yo ahora voy a hacer R U F Pero antihorario O sea R prima U prima Y R prima Y F prima Entonces R prima U prima U prima Y F prima Y así salió la cruz ¿Ok? De nuevo La línea la ven En forma horizontal Los primeros tres pasos Son F R U Después R antihorario U antihorario Y F antihorario Empecemos F R U Luego R prima U prima Y F prima ¿Ok? Si se dan cuenta Estamos haciendo F prima FB Frontal Horario R Horario Y U horario Y luego Estamos volviendo R Estamos volviendo Retrocediendo O sea R prima Estamos retrocediendo U O sea U prima Y estamos Volviendo Frontal Que es F prima Que es F prima ¿Ya? Una vez más Frontal Horario Derecha Horario U horario Después Derecha Antihorario R Antihorario R prima U Antihorario Y F Antihorario ¿Ok? Ahora Cuando tienen Así es Cuando tengan La L Ya La L Siempre deben Verla así Como están Viendo el video ¿Ok? Con esta parte Esta parte De la L Apuntando Para su lado Izquierdo Superior Entonces Ustedes Deben verlo así ¿No? Hacia acá ¿No me acercan A verlo? Hacia así Deben verlo así Hacia acá ¿Ok? Y van A aplicar Es similar Cuando es en línea ¿Ya? Cuando era la línea Empezabas F R U ¿No? Pero ahora Para hacer la L Es F U R Si se encuentra Intercambia La R U Con UR Entonces empezamos Es igual Frontal Horario Hora U Horario Hora R Horario Antes volvías R U Y después F Y ahora vas a volver Con la L U R Y después F Entonces Entonces U Antiorario R Antiorario Y F Antiorario Así llegamos a hacer la cruz Desde la L De nuevo Hacen si se dan cuenta Hemos hecho La cruz Y en este caso Nos han quedado Dos esquinas amarillas Ya hechas No importa El objetivo de este paso Es Llegar a hacer La cruz Ok De nuevo Como deben verlo ¿Se acuerdan? Así No Así No Así Así deben ver siempre la L Entonces Lo pueden hacer arriba Y Aplican Frontal F Horario U Horario R Horario Hora U Antiorario R Antiorario F Antiorario Ok Ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tienen ustedes Solamente el puntito? ¿Ya? Es sencillo Primero hacen Los pasos De la línea Acomodas Y luego Hacen los pasos De la L O si quieren Primero hacen los pasos De la L Acomodan Y luego Hacen el paso De la línea Ok Tengo solamente el puntito Ok El puntito Lo miras como quieras Como quieras Ok Vamos a empezar así El punto siempre es arriba Vamos a hacer primero El de la línea Que es frontal Derecha Horario U Horario Derecha Antiorario U Antiorario Y frontal Antiorario Y si se dan cuenta Nos tocó la L ¿No la ven? ¿Qué ven? ¿Una especie de silla o algo? ¿O una P? Ya Acuérdense Tienen que ver Lo que está hecho de la cruz Si se dan cuenta Lo que está hecho es esto ¿Ya? De la cruz No importa esquinas Tapen esquinas Y vean ¿Qué está hecho? Ahí si ven la L ¿Verdad? Le estapo No la ven Ok Siempre tienen que Ver solamente Lo que está hecho de la L ¿Ok? Ahí ven Perón de la cruz En este caso Hay una L ¿Ya? ¿Cómo deben ver la L? Justamente así como está ¿No? Así no Si tú dices así La acomodan Y lo ven así Y lo ponen hacia arriba Y aplican el algoritmo Frontal Horario U Horario R Horario U Antiorario R Antiorario Y F Antiorario Y así Hicimos nuevamente Nuestra Cruz Listo Bueno Esto fue El final De la fase 4 Nos vemos en el video Chao Hicimos nuevamente Hicimos nuevamente Hicimos nuevamente Gracias.